Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente Aitana por fuera busca la punta. Por dentro se ubica en el segundo lugar Mi Rosita. En el tercer puesto Hijo de la Luna, cuarta marcha Mi Carito. En el quinto lugar Pitangui, luego lo hace Negro Ochoa. Va recorriendo así los primeros 300 metros. Mi Rosita ha quedado con ligera ventaja. En el segundo lugar por fuera marcha Aitana. En el tercer puesto Pitangui y cuarto por el medio comenzó a asomar Negro Ochoa. Faltando exactamente 300 para la meta. Por fuera Aitana entró a dominar. En el segundo lugar quedó Mi Rosita y tercero por el medio Negro Ochoa. Cuarto muy cerca lo hace Pitangui. Último 150 Aitana, Negro Ochoa, Mi Rosita, Pitangui. Faltan 80, sigue bajando Pitangui por dentro para dominar. Primero Pitangui llega a la meta. Segundo Negro Ochoa, tercero en línea. Aitana con Mi Rosita, luego Armador. Más atrás finaliza Jarumichan. Gana la novena carrera del programa el número 7 Pitangui. Con Martín Chuan.